¿Qué tal Rifer? Soy Emanuel, el día de hoy les voy a mostrar cómo va mi acuario después de una semana de haber puesto los corales que me regalaron y compré también algunos corales, entonces quiero mostrarles qué fue lo que agregué y pues al menos a simple vista ya pueden ver que ya pegué la mayoría de los corales o más en todos los corales ya los pegué, nada más que a algunos no les he encontrado como que la posición final por ejemplo el chaliz más grande, no he encontrado bien dónde se va a ver mejor y dónde puede crecer bien porque está muy grande, incluso estoy pensando quizá lo parta porque le está haciendo sombra por ejemplo aquí a mi acro del medio entonces pues ahí mi acro se va a sentir y la verdad pues no me gustaría que le pasara algo así entonces vamos a verlos de más cerca y regresamos vamos a comenzar a ver los corales y vamos a empezar de este lado vamos a ver rápido todos los corales que tengo nada más para que los vean cómo van estos son los enias y por ahí el sacopitón ahorita ya se está ocultando porque es un poco tarde los psoas los moví, ahorita los subí para acá porque no se estaban expandiendo mucho y sentí que se estaban cerrando todo el tiempo entonces decidí subirlos para que tuvieran un poquito mejor luz de este lado está el blastomusa que también ha estado pues muy contento por aquí tengo un montipora que también está muy bien de este lado tengo unos palis y por aquí pueden ver el hammer y ahora sí vamos a empezar a ver por acá los corales que me regalaron junto con algunos otros aquí están los blastos por ahí alcanzan a ver un zoa, nada más queda una cabecilla y ahí está un pedazo del chalice principal del plato que tenía arriba de los que se rompieron mientras lo traía en el camino y pues ya llevaban una semana y ha estado bastante bien ahí está el birth's nest y ahí está el otro pedazo del chalice y si alcanzan a ver ahí arriba ya puse uno de los pedazos del montipora que se me rompió aquí está uno de los corales que compré no recuerdo exactamente el nombre pero tiene un color rosa muy muy bonito aquí está mi acropora verde y aquí está el otro no recuerdo exactamente el nombre pero es como stylofora o algo así y ahí se alcanza a ver un pedazo de del montipora y aquí está la otra mitad que se me había roto por aquí tengo los candy canes que esos ahí se han ido recuperando venían un poquito malos pero creo que les ha gustado aquí está el otro tipo de acro que tenía que también se me estaba muriendo pero creo que ya se está recuperando en otro video les voy a decir que fue lo que estuve haciendo exactamente para recuperarlo por aquí podemos ver un montipora que como pueden ver se ven los puntos verdes con las luces actrínicas se ven muy muy bien con estas luces pues ustedes quizá no los alcancen a apreciar muy bien porque porque si no no vería nada si pongo las luces actrínicas que por cierto quiero agradecer mucho a CJ Aquariums que sacó una serie de videos de cómo filmar tu acuario con un celular que prácticamente es lo que yo hago y da unos muy buenos tips para que puedan grabar sus acuarios utilizando por ejemplo un celular y algunas otras técnicas que él utiliza sin gastar tanto dinero en equipo si quieren checar su canal aquí se los dejo en la descripción y vamos a continuar aquí está el otro Monty y por acá arriba está la chulada del chalice aquí está otro de mis acros que pues este acro no veo que tenga color pero se está expandiendo este otro acro también ahí está agarrando color se está poniendo un poquito morado y por acá pueden ver los frog spans que puse aquí arriba puse uno y allá abajo en el fondo se ve otro ese no lo he querido poner en lugar final porque pienso hacer algo diferente con él y ahí están los Duncans y pues el Star Poly que pues ese es difícil que que no se dé ya en este acuario y por ahí tengo otros palis que ya los pienso sacar la verdad no me gusta cómo se ven ahí y de este lado tengo la esponja que esta la verdad no he sentido que le haya gustado se está desprendiendo uno de los pedazos de la esponja yo creo que la voy a tener que sacar o al menos cortarle ese pedazo porque si se desintegra por completo me va a causar nitratos y fosfatos elevados y pues voy a tener problemas y pues ya de este lado tengo la piedra de los corales que ya tenía aquí no hay nada nuevo simplemente están las anémonas los ricordia y otro tipo de hongos y pues todo va muy bien vamos a ver una última una última toma nada más de cómo se ve todo el acuario y los mantendré al tanto de cómo ha ido la evolución de todos mis corales pues así es como va mi acuario espero que les haya gustado y si les gustan mis videos los invito a que se suscriban a mi canal me sigan en mis redes sociales y todos sus pulgares arriba muchas gracias